Bueno, siempre las efemérides son importantes para, por lo menos una vez al año, tocar el tema en forma global, es una fecha internacional. El tema en este caso que es de cefalea y especialmente la migraña. La migraña es una enfermedad neurológica que se característica especialmente por el dolor de cabeza, que en el mundo es una de las causas principales de discapacidad y de ausentismo laboral. Ya que rara vez un verdadero ataque de cefalea por migraña de forma aguda, deja al paciente, deja a la persona realizar las actividades de la vida diaria. Por lo cual esa persona lo único que quiere es tapar todo, que no haya ruido, que no haya luz, acostarse y tratar de dormir, porque otra cosa no puede ser por la intensidad de su dolor. ¿Se puede decir que discapacita de alguna manera? Claro, sí, sí. Es una de las causas de discapacidad en personas económicamente activas, jóvenes, más frecuente. Por lo cual es una situación muy importante, ya que altera la calidad de vida de las personas. ¿Qué se sabe acerca de esta enfermedad y cómo es posible identificarla? La migraña es una enfermedad neurológica que se atiende en el consultorio del neurólogo clínico y usualmente en el consultorio de la atención primera de la salud. ya porque por su frecuencia usualmente es el primer acceso a las consultas médicas que una persona puede tener. Se caracteriza por un dolor de cabeza, es generalmente pulsátil, un latido en la cabeza, generalmente de un lado, ya que migraña viene de mi cránea, que es la mitad de la cabeza, o de jaqueca, que viene del árabe, que es también un lado de la cabeza. Y se caracteriza por eso, por dolor de cabeza de forma pulsátil de un lado de la cabeza, usualmente de intensidad moderada a severa. Que generalmente los accesos de dolor son entre 4 y 24 horas de duración. Que muchas veces acompaña de náuseas, vómitos. Hay veces que hay sintomatología que la precede. Por ejemplo, hay lo que se llama migraña con aura, que es una sintomatología generalmente en el campo de la visión, que es como una porción del campo visual, donde se ve como una estrella que brilla en forma de serrucho del lado interno y en forma circular del lado externo. Que luego eso se va y aparece como una mancha en la visión. Que toda esa sintomatología generalmente está antes, aunque puede pasar que esté durante, pero está antes del inicio del dolor. Entonces ya los pacientes saben que cuando empiezan a ver eso, es que ya saben que después van a tener el dolor de cabeza. Porque después que se va eso, empieza el dolor de cabeza. Eso que previamente describí, que se llama aura, dura de 5 minutos a 1 hora. Y después empieza el dolor que dura de 4 a 72 horas. Y después, bueno, esas son más o menos las características del dolor. Aunque claro que eso se engloba, eso lo hacemos nosotros en el consultorio, esa disquisición, ese diagnóstico. Ya que el paciente no va a consultar por esto específicamente. Consulta porque tiene un dolor de cabeza intenso que generalmente altera su calidad de vida. Doctor, no aguanto más, me explota la cabeza. Y ese es el motivo de consulta. Y eso es con lo que se tiene que dar la población general. Que te duele la cabeza no es una situación normal. Que por frecuente no es normal. Y que debe tener atención médica. Ya que debe evaluarse y hacer un diagnóstico de por qué duele la cabeza. Muchas veces los pacientes con migraña no tienen solamente dolor por migraña. Si no tienen dolor por una cefalea tensional asociada. O sea que tienen tensión muscular y tienen dolor por tensión emocional. Ya que estos dolores frecuentes hacen que se tensionen. Y también muchas veces por la cantidad de analgésicos que toman. Tienen dolor de rebote por el abuso de uso de medicación no controlada. Entonces vas a encontrar muchas veces un paciente que tiene tres tipos de dolores. Dolor de migraña, dolor tensional y dolor por abuso de medicación. Entonces esta complejidad debe ser atendida. Debe ser hacer un diagnóstico diferencial. Hay que descartarse de otro tipo de problemáticas por lo cual uno puede tener este tipo de dolor de cabeza. Para saber en dónde estamos parados. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento. Justamente en el diagnóstico diferencial. Donde uno empieza a decir, bueno, este paciente tiene dolor por esto, por esto, o por esto, o por esto, por esto. Y por esto, vos empezás a armar el tratamiento individualizado del paciente. Y por suerte, cada vez hay, va habiendo cada vez más tratamiento que determinado paciente va a ser beneficiado. Pero eso dentro del contexto de un adecuado diagnóstico que tiene un proceso. Y adecuado tratamiento que tiene un proceso. O sea, no es de un día para el otro, sino que es más bien una serie de intervenciones a lo largo del tiempo que uno va haciendo para buscar el alivio del dolor. Usualmente el tratamiento de una cefalea es el que mejor le va a un determinado paciente. Y nunca generalmente es igual. ¿Es por medicación vía oral, por lo general? Sí, sí, hay medicaciones orales, subcutáneas, endoenosas, hay varias opciones. Con respecto, cambiando un poco de tema, se lo... Y disculpe, y también existe, por supuesto, el tratamiento no farmacológico. O sea, que no tiene que ver con la medicación, que eso es otra área que es muy importante. Y dentro de esa área, dentro de lo que es tratamiento no farmacológico, está la educación del paciente sobre qué es lo que tiene, por qué le pasa lo que le pasa y qué tiene que hacer cuando le pasa. Y qué tiene que hacer cuando no le pasa durante los periodos intercríticos. Entonces, dentro del tratamiento no farmacológico está también la educación del paciente. Sí, como le comentaba hoy anteriormente, con respecto al tiempo de cuarentena estricta, que bueno, por suerte acá en Misiones ya no se vive el mismo panorama que hace meses atrás. Pero quería saber si durante ese tiempo la gente que ha disminuido las visitas al consultorio puede que haya generado complicaciones severas en las patologías ya existentes o que se hayan dado nuevas, digamos. Sí, es difícil hablar de números en estas situaciones, pero sí claro que todas las enfermedades crónicas usualmente sin un adecuado seguimiento, claro que tiene complicaciones. Ya que un paciente determinado, que tiene determinada patología, que está en un proceso de ajuste de medicación y en el medio se le es imposibilitado poder acceder a la consulta médica, claro queda por el medio del tratamiento, queda un tratamiento de forma parcial y eso puede tener sus complicaciones. Pero eso también sucede fuera de esta situación, hay muchos pacientes que no vuelven a la consulta y también sufren lo mismo, por lo cual que tengan un impedimento para el acceso o la restricción de su atención, por obvias razones va a tener una complicación y eso se va a ir viendo a lo largo del tiempo. ¿Su lectura respecto al panorama con sus pacientes cómo fue? Bueno, también todos nosotros, desde la parte médica, nosotros estamos tratando de aportar varias herramientas para mejorar la accesibilidad y por el otro lado los pacientes están tratando por los medios posibles para poder acceder a su atención, por lo cual es un momento en donde todos estamos tratando de adecuarnos y de entender cómo es la nueva dinámica para poder hacer las cosas que mejor están en nuestro interés, digamos en relación médico-paciente, por lo cual todos estamos reaprendiendo cómo es la dinámica, ya que todos estamos en una situación que es extraña para nosotros, pero que es algo de la cual tenemos que aprender y tenemos que tener como una nueva dinámica en la cual estas situaciones pueden ser las establecidas o pueden ir cambiando, pero de todas maneras van a haber prácticas que van a quedar para el futuro, cuáles no sabemos todavía, pero esas cosas van a ser adecuadas, por lo cual no podemos hablar en un panorama sin esta, por lo menos al momento no podemos hablar de un panorama sin esta realidad, por lo cual todos estamos en un proceso de aprendizaje.